Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mañana llevan ustedes al Consejo de Ministros un nuevo paquete de medidas anticrisis, que son de su negociado, como suele decirse. Enseguida le pregunto por esas medidas, pero antes, permítame que tratemos un asunto que en este momento eclipse de alguna manera a todos los demás. Es ese techo de déficit que PSOE y PP quieren introducir en la Constitución. Dentro de su partido están surgiendo algunas voces críticas. Esta mañana Elena Valenciano reconocía aquí mismo en Radio Nacional que esas diferencias le parecen relativamente graves. También hemos sabido que los sindicatos han emitido un comunicado conjunto muy crítico con esta reforma constitucional. Unos y otros consideran que renuncia al ideal socialdemócrata, a la izquierda, que responde al dictado de los mercados y el Banco Central. ¿Qué es lo que va a hacer el Gobierno para calmar estos ánimos? Bueno, yo creo que hay que distinguir en esta discusión dos cuestiones importantes. Una es cómo se aborda y otra es cuál es el fondo de la discusión. El fondo de la discusión es si los países tienen que tener una práctica en su forma de manejar sus finanzas públicas que no sea propensa al establecimiento de déficit y niveles de endeudamiento excesivos. Y desde esta perspectiva lo que necesitamos es una regla, en el caso español, es una regla que tenga presente las circunstancias que en cada momento vive en nuestra economía. Cuando el ciclo económico es bajo, como ahora, las economías suelen incurrir en déficit porque se reducen sus ingresos y porque aumentan sus gastos. Y, en cambio, cuando las cosas van bien, cuando el ciclo es alto, se suele producir la situación contraria, donde las cuentas públicas presentan o equilibrio o incluso superávit. Lo importante es que, a lo largo del ciclo, es decir, contando la parte alta y la parte baja del ciclo, no haya un incremento del endeudamiento y de los niveles de déficit público. Y esto es lo que trata de introducir esta regla, que es una regla sensata, que no viola, en mi opinión, ningún tipo de principio que tenga que ver con el ámbito del progreso y de la solidaridad de las personas. Al contrario, no hay país que tenga la posibilidad de sostener una política social importante, fuerte, resistente al ciclo económico, si no sanea suficientemente sus finanzas públicas. En cualquier caso, habrá que esperar a ver cómo queda esa regla para poder efectivamente ver de qué lado se decanta. Porque la negociación, se decía, se dice que va bien, que en general no hay demasiados problemas, pero hasta donde sabemos, el Partido Popular es partidario de ser más estricto, el Partido Socialista está intentando que sea algo más flexible, precisamente para esos momentos en los que no vengan tan bien dadas las circunstancias. ¿Qué margen cree que tienen ustedes para conseguir ese acuerdo, sobre todo con las prisas que hay? Porque tiene que estar listo para mañana. Mire, yo creo que es muy importante contemplar la situación específica de cada país. No es bueno importar pura y simplemente reglas que se han producido en otros países europeos, por ejemplo, Alemania, porque España tiene un mayor nivel de variación en su actividad económica como consecuencia de la evolución del ciclo económico. España ha visto reducir siempre mucho más sus ingresos públicos a través de impuestos o de cotizaciones sociales, estas últimas en menor medida, cuando el ciclo va mal, que otros países europeos. España tiene una mayor variación en su actividad económica porque tenemos sectores importantes que forman una parte muy significativa de nuestro producto interior bruto, como el turismo, por ejemplo, que sufre también los embates del ciclo. Por fortuna, ahora se está comportando muy adecuadamente. Esa mayor variación, esa mayor oscilación del ciclo en la economía española tiene también que contemplarse a la hora de establecer esta regla de déficit para el futuro. Y quería preguntarle por las prisas con las que se está haciendo todo esto. Primero, ¿por qué esas prisas? Y segundo, ¿qué es lo que pasa si no sale adelante finalmente la reforma? Parece obvio que un país como España, un país también que está viviendo las dificultades de sostener su capacidad de financiación en cuanto a su deuda, la deuda pública y sobre todo y muy especialmente la deuda privada, en estos momentos lance un mensaje de rigor y de seriedad y de compromiso con el sostenimiento de sus finanzas en el medio y en el largo plazo. Este es claramente el ámbito, el contexto en el que se desenvuelve esta decisión. ¿Pero ese mensaje sale del país o sale por una sugerencia del Banco Central Europeo? Mire, con independencia de la opinión que a este respecto tenga el Banco Central Europeo, con independencia de la opinión que tengan a este respecto países como Alemania o Francia o la propia Comisión, es muy importante que España adopte una posición seria en esta materia, de rigor en esta materia. Posición seria y de rigor, insisto, que no es incompatible con el funcionamiento de un Estado que también tiene un compromiso social importante que cumplir, que es un compromiso además que se ve acrecentado cuando el ciclo va mal. Estamos gastando algo más de tres puntos de nuestro PIB en proteger a los desempleados y no hemos producido en este tiempo una sola reforma que haga frente en este caso o que reduzca los derechos de los trabajadores que están desempleados. Es decir, que hay un compromiso, yo creo que bien acreditado del Gobierno con la protección social de los que peor lo están pasando con la crisis y ese compromiso no debe ser incompatible con el mantenimiento de una estructura y de un medio y largo plazo serio y de rigor en las finanzas públicas. En cualquier caso, ¿usted cree que se va a encontrar de aquí a mañana una fórmula concreta que contente a PP, que contente a PSOE e incluso a los críticos del PSOE y a los sindicatos? Yo creo que es importante obtener en este asunto el máximo consenso posible y creo que ahí estoy seguro que el representante del Partido Socialista en esta negociación, Alfredo Pérez Rubalcaba, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Antonio Alonso, yo creo que son personas que tienen capacidad de negociación y de consenso suficientemente acreditadas y estoy seguro que lograrán un buen acuerdo para nuestra Constitución, para su inclusión con nuestra Constitución y un buen acuerdo para que nuestra sociedad pueda seguir avanzando socialmente como lo ha hecho en el pasado. Bueno, siguiendo con las cosas que tienen que estar listas para mañana, hablábamos antes de ese nuevo paquete de medidas que van a llevar al Consejo de Ministros, unas medidas en este caso para darle un empujón al empleo, que es el principal problema del país. En Radio Nacional ya avanzábamos ayer por dónde iban a ir esas medidas, posibilidad para enlazar durante más tiempo los contratos temporales, que ahora tienen un límite de dos años, y ampliación de la edad para los contratos de formación. Eso, insisto, era el borrador. ¿Se esperan cambios? ¿Me puede avanzar algo más, si es que va a haber algo más? Cambios significativos respecto del borrador, en absoluto. Estamos en este momento en periodo de consultas, estamos recibiendo también las aportaciones tanto de empresarios como de organizaciones sindicales, estamos también hablando con el resto de los grupos parlamentarios. Puede haber cambios, por supuesto, durante el día de hoy, a la luz de las propuestas que nos hagan sindicatos y empresarios, pero yo creo que no serán cambios significativos. Por una parte, insistimos en la necesidad de que durante dos años se flexibilice la regla que obliga a empresas, a cualquier empleador, sea público o privado, a que a partir de dos contratos dentro de un periodo de tiempo de 30 meses, dos contratos o más de carácter temporal, tengan la obligación de convertir ese contrato indefinido. Esta regla no se suprime. Lo que se hace es suspenderla por dos años. ¿Por qué razón? Porque hemos observado que muchas empresas, y algunas instituciones públicas importantes, no renuevan los contratos temporales, si con esa renovación se incurre ya en la regla de que a la próxima tendrá que convertir ese contrato en indefinido. En una situación como esta, de crisis, de falta de confianza, es muy importante priorizar al empleo. Y en este momento la aplicación de esa regla, que ha sido significativa en el pasado, es una regla que existe en España desde el año 2006 y que puso en marcha, por cierto, el gobierno socialista de la época. Hemos observado que durante la crisis esa regla puede ser un obstáculo para la creación o para el mantenimiento del empleo en este caso. Y yo creo que este es el momento de producir una suspensión, seguirá siendo una regla vigente en nuestro estatuto de los trabajadores y durante dos años daremos a las empresas, ya digo, a los empleadores públicos y privados, la posibilidad de no aplicarla. Porque de esa forma estaremos sosteniendo más empleo. Aunque sea temporal, pero empleo que de otra forma seguramente se perdería. Creo que a los empresarios les ha chirriado bastante que en este nuevo paquete de medidas no haya una apuesta por el contrato a tiempo parcial. ¿Por qué ha cambiado de opinión el gobierno? ¿Por qué no está esa apuesta ahí? Durante los últimos meses, el último mes y medio aproximadamente, producimos una evaluación conjunta, gobierno e interlocutores sociales, sindicatos y empresarios, de cómo había funcionado el programa de choque para el fomento del empleo a tiempo parcial. La opinión del gobierno es que el programa ha funcionado bien. De hecho, el contrato a tiempo parcial es uno de los pocos contratos que está creciendo en España, incluso durante la crisis. Y ha crecido más, además, a partir de febrero, cuando se puso en marcha el plan de choque. Está creciendo en este momento al 8% anual, cuando prácticamente el resto de los contratos están viendo disminuir su crecimiento. Y al mismo tiempo comprobamos que había una diferencia importante de criterio de reforma entre los empresarios y las organizaciones sindicales. La decisión del gobierno ha sido clara. Es un contrato que está funcionando bien. Dejémoslo que siga su camino. Mientras tanto, tratemos de explorar vías de acercamiento entre la posición sindical y empresarial respecto a cómo debe ser la reforma en el futuro del contrato a tiempo parcial. Y, mientras tanto, hagamos frente al principal objetivo en este momento, que debe ser reducir el desempleo juvenil. Esta es la opción claramente elegida por el gobierno. Modificar el contrato de formación para hacer frente a prácticamente un millón y medio de jóvenes menores de 30 años que en este momento están en desempleo. Eso con respecto a lo que piensan los empresarios, con respecto a lo que piensan los sindicatos, las sugerencias, las exigencias que han hecho. Hay una que se repite constantemente. Y es que no paguen siempre los mismos. Que se ponga algún tipo de impuesto a las rentas altas o se recuperen algunos de los que había, como el de patrimonio o el de sociedades. ¿Se va a aprobar algo de esto mañana en el Consejo de Ministros? Porque la vicepresidenta Salgado, cuando le han preguntado, no lo ha desmentido. Bueno, esta es, como sabe usted, es una competencia que no le corresponde al Ministerio de Trabajo. Pero algo se hará. En mi opinión, este es un tema que debe abordarse bien en este momento, bien en un futuro muy próximo en España. Es importante, efectivamente, lograr que haya un compromiso de participación en la saída de la crisis de forma equitativa. Y la forma de afrontar una saída equitativa de la crisis es que los que más tienen, más paguen. Y que los que menos tienen puedan sentir la solidaridad y la protección a través de un sistema tributario más justo y más equitativo que puedan financiar, efectivamente, esos costes a los que antes nos referíamos, en desempleo, en mejor protección social, que son inherentes a la crisis. Quería preguntarle también por otro asunto del que hoy se está hablando bastante y es esa reunión secreta, discreta, que ya avanzamos aquí en Radio Nacional, entre el Gobierno y los agentes sociales, para pedirles, por recomendación de Bruselas y también ante el frenazo del crecimiento, que a la hora de negociar los convenios colectivos no sean demasiado alegres, vamos a decirlo así, con las revisiones salariales, que contengan durante más tiempo las subidas de sueldo. A raíz de esa petición, sabemos que sindicatos y empresarios han vuelto a verse. ¿Cómo ve a las partes? ¿Ve posible ese acuerdo? Yo debo señalar, en primer lugar, que durante quizá demasiado tiempo, del último año y medio, desde febrero del 2010 en que se firmó, hemos quizá apreciado en poca medida lo que significó aquel acuerdo sobre el empleo y la negociación colectiva firmado por empresarios y sindicatos en febrero del 2010, insisto. Y lo hemos apreciado en una medida, insisto, injusta, porque yo soy de los que piensan que aquel acuerdo también fue un acuerdo importante que contribuyó a moderar la evolución de los salarios durante 2010 y también lo está haciendo durante 2011, a pesar de que las estadísticas reflejan un cierto repunte en el crecimiento salarial, pero no es fruto de los nuevos convenios firmados en este tiempo, sino convenios celebrados, firmados hace tres y cuatro años, que estaban referenciados a la evolución de los precios en este año. Y en este año, como sabemos todos, los precios han experimentado un repunte, han llegado a superar incluso el 3% de crecimiento. Por esa razón, y lo que ha hecho el gobierno es dirigirse a los interlocutores sociales, dirigirse a ellos para decirles que tienen también un importante papel que cumplir en la salida de la crisis, moderando la evolución de los salarios. Y el gobierno, diciendo que está dispuesto a cooperar en que eso se produzca con una política que afecte al conjunto de las rentas, para que no solo sean los salarios, los trabajadores asalariados, los que sufran las consecuencias de esa necesidad de moderación en la evolución de los salarios, apoyando con políticas fiscales adecuadas, apoyando con políticas de estímulo a la vivienda. Acabamos de asistir a la aprobación de una medida que tiene que ver también con esta cuestión, como es el abaratamiento a través de una reducción del tipo impositivo en el IVA para la compra de nuevas viviendas. Apoyando también, discutiremos también la posibilidad de apoyar también esta política de moderación, por ejemplo, en el ámbito de la energía con mejoras, ojalá que sea posible, en el bono social, también con dificultades técnicas, lo sabemos bien, de extenderlo al ámbito del gas. Pero por ahí tiene que ir la política de salida de la crisis, una política para mantener la competitividad y ayudando al Estado desde su política pública. Eso es lo que ofrece el Gobierno, es parte de lo que exigen sindicatos empresarios, y le pregunto por cómo ve a sindicatos empresarios. ¿Cree que finalmente va a haber acuerdo? Yo tengo la impresión de que sí, de que va a haber un acuerdo en prolongar la vigencia de este acuerdo, insisto, acuerdo importante. Es un acuerdo que tiene vigencia hasta el 2012, y lo que se está planteando por parte de todos es la posibilidad de extender su vigencia hasta el 2014, dos años más, por consiguiente. Y hacerlo, además, de una forma tal que los salarios también evolucionen, teniendo en cuenta, además de la evolución de los precios, teniendo en cuenta la evolución de la productividad de cada empresa, teniendo en cuenta también, por cierto, la evolución de los beneficios de las empresas, que también tienen que tener una función social en este aspecto, priorizando la inversión y la creación de empleo. Y desde ese punto de vista, yo creo que es sensato, siempre lo he dicho, España, para salir de la crisis, necesita un periodo largo de moderación de la evolución de los salarios y del conjunto de sus rentas, porque tenemos que seguir siendo un país competitivo. Y desde esa perspectiva, yo veo la posibilidad, en efecto, de que tengamos pronto un anuncio de aumento en el periodo de tiempo de vigencia del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Bueno, ministro, tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. Estos días se habla mucho de quién va a ir o dejar de ir en las listas de Rubalcaba, de quién se pone, aunque no vayan esas listas a disposición del candidato. ¿Usted va a poner la luz verde para ser llamado a filas? ¿O el lidiar con el marrón, como dijo en su momento su antecesor, el señor Corbacho, le ha dejado agotado? No, mire usted, yo no estoy agotado. Me hubiera gustado, naturalmente, como a cualquier persona al frente de una responsabilidad pública, encontrar una situación distinta de la que encontramos. Pero uno no elige, efectivamente, la situación en la que se gobierna. El candidato sabe, además, que yo estoy a su disposición, de él y del Partido Socialista, como siempre lo he estado desde hace muchos años. Ahora que estamos de despedida, por así decirlo, ¿qué le diría a usted a su sucesor, como se lo dijo a usted Corbacho, sea del partido que sea, y qué le diría sobre su gestión a los millones de parados que hay en este país? Pues, mire usted, yo le diría que, en primer lugar, el mercado de trabajo no es un mercado como los demás, no es un mercado como el de productos como los limones, como los automóviles. Es un mercado que está formado por personas. Y gobernar el mercado de trabajo implica hacerlo siempre desde el equilibrio, desde la convicción de que solo el equilibrio puede ayudar a resolver los problemas inherentes a una situación de crisis como la que vivimos, que también tiene efectos sociales muy significativos. Le diría fundamentalmente esto, que nunca abandone esa visión equilibrada que es imprescindible para gobernar el mercado de trabajo, para gobernar lo laboral en cualquier país desarrollado. ¿Y a los parados? A los parados les diría, sobre todo, que no se rindan. Sé que es una situación difícil. España lo ha vivido en el pasado y hemos salido de ella. Lo vivimos en la época de los 90, con tasas de desempleo que llegaron a estar en el entorno del 25%. Lo vivimos también durante la transición democrática, con una crisis que duró prácticamente 10 años. Y yo creo que vamos a vivir una situación en la que, si España es capaz de seguir reformando sus instituciones, las laborales y, por ejemplo, las financieras, que tienen un papel fundamental en la salida de la crisis, España será capaz, efectivamente, de retornar a una situación de fuerte creación de empleo. Cuando hemos crecido, hemos crecido más que los demás. Y no hay ninguna razón para pensar que lo podamos o que no podamos, en este caso, seguir haciéndolo en el futuro. Y, mientras tanto, yo les diría que cuiden de sí mismos. Y la mejor forma de cuidar de sí mismos no es solo demandar legítimamente una mayor protección por parte del Estado, sino cuidarse a sí mismos es también cuidar de su formación, cuidar de su cualificación, mantenerse atentos a la posibilidad de obtener empleo y, sobre todo, no dejar que sus conocimientos se deterioren. Esto es lo mejor que ellos pueden hacer por sí mismos. Y, mientras tanto, el Estado tratar de hacer que esas reformas rindan su fruto en el menor espacio de tiempo posible. Valeriano Gómez, ministro de Trabajo. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy bien, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.